Cuando la voz es tan bella como la voz del príncipe de la canción José José no hace falta ningún instrumento para adornar esa voz. Hoy en el canal vamos a hacer un análisis muy especial de la voz de José José interpretando Almohada. Si no lo has hecho aún no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes tu colaboración es indispensable para que este canal continúe adelante. Así que si puedes hacerlo te dejo todos los detalles en la descripción. Vamos a vivir una experiencia sensitiva escuchando la voz de José José. Les recomiendo que se pongan unos buenos cascos y presten mucha atención. Una canción que ustedes convirtieron en un éxito rotundo se llama Almohada. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Y ames conmigo todita las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Una de las cosas más impresionantes, pero vamos de lejos, que tiene como cualidad vocal y como técnica José José es la manera de distribuir el aire. Como se pueden dar cuenta, a muchos cantantes cuando están cantando se les nota cuando toman el aire. Se escucha un sonido muy exagerado de esa toma de aire, no constantemente. En el caso de José José no sabes cuándo toma el aire. Parece que nunca tomar el aire, obviamente sí toma el aire, ¿no? Es humano. Pero tiene una manera de tomar buena cantidad de aire de una sola vez y luego distribuirlo de tal manera que ese mismo aire lo pueda repartir entre muchas estrofas. Y luego vuelve a tomar una buena cantidad de aire para seguir cantando. Y a la vez tiene muchos matices. Me gusta escucharlos sin música porque se escuchan esos matices, ¿no? Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia. Te lleno de besos y caricias mustia. Es que este es un temazo, chicos. ¡Buaf! Este es un temazo. Vamos a volver un momento para atrás. Verán cómo crece la canción. Ahí entraron los coros, los coros se escuchan. Crece la canción en intensidad. Él se va preparando de un piano, de cantar en piano. Va pasando al mezzo y se va preparando para el forte, ¿no? Él sabe perfectamente cómo diferenciar cada zona de la canción, ¿no? Era muy inteligente a la hora de darle esos matices y esas dinámicas vocales a la canción, ¿no? Fijaros cómo trabaja glissandos, trabaja escalas descendentes, volúmenes. Va bajando, va subiendo. Hace desaparecer las notas como en un sollozo, como en una voz rota, ¿no? Es una voz muy rica en matices, como siempre digo. Vamos a seguir un poquito más. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo. Atención. Solo es más de almohada. Uf, se me ponen los pelos de punta. ¿Escucharon esta nota? ¿Escucharon esta nota? Una de las voces más bonitas que ha dado México es la voz del señor José José. Es que no me cabe la menor duda. Es que esta voz enamora. Esta voz te hace soñar. Es que es imposible no enamorarse con esta voz. Escuchar esta última nota. Lo hace desaparecer mi almohada. Maravilloso. A veces temí, yo callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Fijaros, es un efecto vocal. Este tipo de efecto vocal solo se lo escuché a dos cantantes. Se lo escuché a él, por supuesto, ahora mismo. Y también lo ha utilizado Sandro de América, un cantante argentino. También utilizaba este golpe de laringe. Es como un repiqueteo que se logra moviendo justamente la laringe y con la lengua detrás, ¿no? Este momento donde él le pone este énfasis a la canción, este dolor. Es que escucharlo te duele porque realmente lo canta sintiéndolo. Vamos a volver a escuchar este trocito. Sigo callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. ¿Lo escuchan? ¿Cómo lo está haciendo? Vivo solo es para amarte. ¿Ok? Es diferente del vibrato. Fijaros que son dos efectos vocales diferentes. El vibrato es una onda. Ah, no hay freno. Ah, aquí hay freno. Vivo, vivo. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. No es un vibrato. Parte de su estilo, del estilo que tiene en esta época para cantar. Y a mí me parece que le da una carga emocional y una fuerza interpretativa muy grande. Todo este tipo de detalles con la música, los violines, la batería y todo lo que hay detrás, muchas veces se pierden estas cosas. Por eso me pareció súper interesante hacerlo de esta manera. Fijaros que lo ha hecho todo de una toma de aire. Se dan cuenta que no se nota cuando él toma el aire. No hay un solo ruido de micrófono que esté indicando que él ha tomado aire. Tiene una manera de tomarlo fantástica. Quedaba muy, muy, muy bonito. Y además que lo hacía de manera tan sutil que tú no te dabas cuenta de lo que estaba haciendo. Era fantástico. Pero estás conmigo, no sientes caricia. Me abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Mas luego despierto, tú no estás conmigo. Bonito. Fijaros, esto justo al final, eso es una voz llorada, ¿no? Está llorando, ¿no? Está interpretando la canción. Es que era un grande de la interpretación. Mi almohada, mi almohada, mi almohada, mi almohada, ¿vale? Como va descendiendo la escala con un vibrato. Es que es apasionante escucharlo de esta manera. A mí me encanta escucharlo de esta manera porque escucho muchas más cosas que cuando realmente está con la música, ¿verdad? Si bien él con el paso del tiempo es cierto que fue perdiendo facultades vocales, ha estado enfermo, le han pasado muchas cosas en su vida y fue perdiendo, fue perdiendo, fue perdiendo. Aquí todavía se lo podía escuchar cantar. Todavía tenía su voz, todavía tenía su potencia, todavía tenía esa forma tan diferente, ¿no? De tomar el aire y de emitir las notas, de juntar las notas, de distribuir ese aire y lo hacía fantásticamente bien. De hecho, es una canción maravillosa, chicos, almohada. Es una canción perfecta y me ha parecido una idea fantástica y espero que les guste a ustedes poder analizarlo justo en el día de hoy que está en especial. Hace dos años que ha partido José José y nos ha dejado un legado maravilloso que tenemos que recordar. Chicos, espero que les guste este nuevo método, esta nueva forma de escuchar, de escuchar, realmente escuchar al cantante. Así que espero que les guste. Si les gustó la idea, me lo dejan aquí en los comentarios a ver qué les ha parecido. Contarme todo, chicos. Espero vuestros likes, comentarios, suscripciones, colaboraciones. Y si pueden compartir el material, YouTube me va a mostrar a muchas más personas. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.